Así se le pulpa el café en el campo de El Norte. Eso es de Pulpando Café. Vamos a ver la otra parte ahora. Eso es aquí en el campo de Pulpando Café. Vamos a ver por debajo ahora, la parte 2. Ahí va cayendo el café ya de Pulpado. Ahí está de Pulpado. Este es el proceso verde. Y aquí va cayendo lo que es la Pulpa. La caca, a ver. Veanlo ahí. Eso es el campo. Muchas personas se beben el café. Pero no saben el proceso del café. Míralo ahí bien. Ahí está. Le mostramos arriba. Y aquí abajo. Y cómo va cayendo el café ahí. Veanlo ahí. Ahorita después de eso le echan agua. Y le empiezan a lavar. Ahí. Eso es el campo. Le pulpando café en el campo. Veanlo ahí. Ahí está. Miren qué bendición. Miren qué bendición. Está bien. Miren qué bendición. Ahí está. Este es el medio más. Ahí está, Sabini. Está en el medio más. Está en el medio más. Ahí está, Sabini. este es el campo ahí está el café ahí está la mano así que gracias suscríbanse a nuestro canal denme gusta y compártanlo para que otros vean también lo que es la vida del campo en héroes de ya ustedes saben